vamos a empezar entonces jóvenes con el trabajo en el día de hoy dando como introducción un ejercicio que tiene que ver con la suma de notación científica para que ustedes tengan una idea de cuál es el procedimiento afianzando un poco lo que se vio el día de ayer pero también necesito que me vayan ayudando yo voy haciendo pero necesito que ustedes me vayan indicando si yo pregunto algo del ejercicio que hago qué procedimientos tengo que hacer ustedes me conversan así no lo digan bien pero para poder un poco dinamizar el tema de clases necesito que también hablen que también digan algo no solamente estén escuchando detrás de su de su monitor sino también conversemos interactuemos dentro de del tema de clases muy bien entonces vamos a empezar a compartir qué jóvenes vamos a empezar a compartir entonces y listo entonces vamos a empezar con nuestra primera actividad necesito que por favor ustedes vayan copiando también el ejercicio no que también lo hago entonces vamos a sumar y restar es una operación combinada 2,5 por 10 a la sexta menos 5,2 por 10 a la cuarta más 7 por 10 a la quinta igual perfecto entonces ahí tengo el ejercicio a ver chicos no sé si me ayudan ustedes me indican cuál es el primer procedimiento que yo debo de seguir qué es lo primero que debo de hacer si me ayudan ver los exponentes ya que veo con los exponentes si son iguales si son iguales muy bien ok muchísimas gracias entonces la primera parte vamos a hacerlo de otro color la primera parte es que yo tengo que verificar si los exponentes son iguales como me doy cuenta las tres notaciones científicas tienen exponentes diferentes por el primer método está descartado no lo puedo hacer siguiente paso una vez que ya verifique que los exponentes son diferentes ¿qué hago? se igualan se igualan ¿a qué exponente voy a igualar? ¿igualaré a 4? ¿a 5? ¿o a 6? a 6 al mayor exponente ahora no significa que si yo los igualo a 4 o los igualo a 5 el ejercicio no me da si me da el ejercicio les voy a dar que no hay ningún problema con la diferencia de que en el resultado final no les va a dar notación científica y tengo que hacer un paso más ¿cuál es ese paso más? que el resultado final lo tengo que transformar a notación científica eso es lo único pero de ahí pues para eso se elige el mayor exponente para que en el resultado final me dé directamente ya notación científica entonces elijo el primero 2,5 lo escribo igual porque este no lo voy a cambiar por 10 a la sexta menos ¿por qué lo escribí igual? porque este exponente no cambia este sigue siendo igual menos este exponente esta notación científica perdón lo voy a ubicar acá 5,2 por 10 a la cuarta este exponente lo voy a pasar a 10 a la sexta aquí bien si yo lo pasé por 10 a la sexta ¿cuántos números se incrementó? 2 incrementó 2 entonces sumé 2 el día de ayer también se les indicaba ¿cuándo se sumaba y cuándo se restaba? cuando yo aumento el exponente el número se hace más pequeño ¿cuál número? el 5,2 se hace más pequeño entonces para hacer un número más pequeño la coma se tiene que mover hacia la izquierda ¿cuántos espacios se tiene que mover la coma hacia la izquierda? ¿cuántos espacios se tiene que mover? 2 2 perfecto entonces aquí tengo voy a ubicarles acá 1 aquí se mueve 1 2 entonces la coma quedaría ahí ahí queda ubicada esa coma decimal entonces 2 ya la coma ya no va ahí el 5 queda ya sin coma aquí va un espacio un espacio aquí 1 2 como este espacio no tiene número le agrego 0 0 y acá como esta coma no puede quedar sola se le agrega otro 0 entonces aquí va coma 0 y aquí ya tengo mi número y ese número es el que voy a ubicar acá entonces 0 coma 0 52 por 10 a la sexta que ya me quedó ahí por 10 a la sexta voy a quitar esto ya está hecho el primero el primer la primera notación transformada voy a proceder con la siguiente notación con 7 por 10 a la quinta 7 por 10 a la quinta la voy a escribir aquí 7 por 10 a la quinta y este 10 a la quinta tiene que llegar 10 a la sexta ¿cuántos números incrementó? 1 1 entonces más 1 la coma aquí el 7 no aparece con coma pero ustedes tienen que saber cuando no aparece con coma decimal indican de que la coma decimal está aquí al final ahí está se mueve un espacio entonces un espacio vamos a cambiarle de color se mueve un espacio y el espacio es aquí significa que la coma decimal queda ahí un espacio entonces el numerito que me queda es 7 coma ahí va la coma como no puede quedar solo esa coma cero y aquí está la nueva cantidad entonces aquí iría más 0,7 por 10 a la sexta ustedes pueden darse cuenta que todas las cantidades con sus respectivos exponentes están iguales todas las cantidades sin excepción cuando una vez que ya estén estén todas iguales ya puedo proceder a sumar o a no estar entonces para aquí si yo no tengo ninguna calculadora si ustedes tienen una calculadora pueden hacer el ejercicio no hay ningún problema pero en este caso si yo no poseo ninguna calculadora voy a empezar a sumar ¿qué sumo? los positivos ¿cuál es positivo? el primero y el último los dos son positivos entonces 2,5 más 0 el entero coma bajo coma 7 entonces ahí ya lo tengo y esto se suma entonces procedo a sumar 5 más 7 12 bajo la misma coma en la misma dirección sobró 1 2 más 1 3 entonces el resultado de la suma es 3,2 este resultado se va a restar con el que está aquí en medio que es menos 0 con 0 52 esos espacios vacíos en la resta si es obligatorio que ustedes llenen con 0 para que no se confundan y procedo a restar entonces 0 le quito 2 no me alcanza tengo que prestar presto no acá porque no no puedo al 0 no le puedo prestar le presto al 2 el 2 le presta al 0 llega en 10 el 10 le presta al 0 llega en 10 este quedó en 9 y el acá quedó en 1 y así hago la resta al 10 le quito 2 8 al 9 le quito 5 4 al 1 le quito 0 en 1 coma y bajo el 3 y aquí está el resultado final 3 enteros miren que me queda la notación científica 148 por 10 a la sexta y ese es el resultado final del ejercicio pueden copiarlo si si lo están haciendo copiarlos por favor para que lo tengan como referencia de ejercicio en clases ¿alguna pregunta chicos? ¿alguna pregunta? listo ¿ya terminaron de copiarlo? si profesor muy bien gracias vamos a proceder entonces a hacer la explicación o a pasar al nuevo tema el nuevo tema es la multiplicación y la división en notación científica vamos a multiplicar vamos a dividir y también vamos a hacer una pequeña explicación de potencias de notación científica también lo vamos a hacer ok esperan un momentito para dejar trasladados los ejercicios que voy a explicar en el cuadro un momentito Listo, ahora sí. Ya tenemos listos los ejercicios para poderlos explicar. Vamos a compartir la siguiente diapositiva. No sé si la ven. Me avisan, por favor. ¿Sí la ven? Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando yo tengo que multiplicar notaciones científicas? Para multiplicar notaciones científicas, o estas cantidades, se multiplican primero los índices. ¿Qué vienen a ser los índices, los números? En este caso, aquí tengo estas dos notaciones científicas y en medio las estoy multiplicando. Primero multiplico el 4 por el 2, que es 8, y las bases 10, que en este caso se repiten 10 a la 12 y 10 a la quinta, los exponentes se suman. En la multiplicación se escribe la misma base y los exponentes se suman. Ojo, 12 más 5, 17. Por eso, ese es el procedimiento. Igual ya les paso a explicar. En la división, ya no voy a multiplicar los números. En la multiplicación voy a dividir los números. Ustedes pueden ver aquí. Pero con la diferencia de que los exponentes, yo ya no los voy a sumar. En la división, los exponentes se restan. Tienen que tener grabado eso. En la multiplicación, los exponentes se suman. En la división, los exponentes se restan. Y en la potencia, cuando ustedes tengan una potencia en notación científica, ustedes saben, el número lo elevo al exponente que tenga el ejercicio. En este caso, el ejemplo es cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. Y acá tengo 10 a la sexta al cuadrado. Cuando tengo dos exponentes, uno encima de otro, eso se llama potencia de potencia. ¿Y qué hago con esa potencia de potencia? Estos exponentes se multiplican. Y ese es el procedimiento para poder resolver este tipo de operaciones. Voy a pasar a explicarles ya con un ejercicio firme para que ustedes entiendan esta situación. Cuando nosotros en algún momento trabajamos las leyes de potencia, siempre se les indica en las leyes de potencia que cuando yo voy a multiplicar, por ejemplo, aquí tengo 2 a la sexta. Esperen un momentito. Cuando yo tengo 2 a la sexta, por, aquí lo voy a poner con un puntito, con 2 a la octava, igual. En las leyes de potencia me indica que estas dos potencias tienen la misma base. ¿Cuál es la misma base? El 2 y el 2. Entonces, se escribe la misma base y los exponentes se suman. Eso es en la multiplicación. Entonces, ¿qué me da? 2, 6 más 8, 14. Entonces, me da 2 elevado a la catorceada. Y ahí queda el ejercicio. Eso es en la multiplicación. En la división. Si yo, por ejemplo, tengo 4 a la octava y 4 al cubo. Tengo una división. Esto es una fracción, pero es una división. Se escribe la misma base que es el 4 y estos exponentes que están aquí se restan. Al 8 le quito 3, 5. Y ahí me da el resultado. Y en potencia de potencia, 2 al cuadrado. Y todo esto elevado a otro exponente, se escribe la misma base que es 2 y estos dos exponentes se multiplican. 2 por 3, 6. Esto se los indiqué en algún momento cuando nosotros estuvimos viendo las leyes de potencia, creo, si no me equivoco, cuando estuvimos con el diagnóstico y la nivelación al inicio de este año lectivo. Estuvimos viendo un poco, pero bueno, no sé si se acuerden, no se acuerden, pero parece que les había indicado. Bien. Voy a explicar este primer paréntesis que está aquí, este primer ejercicio. Esto es multiplicación. La de acá es división y la de acá es potencia. Bien. ¿Qué pasa en la multiplicación? Aquí yo tengo estos dos ejemplos. Lo voy a volver a reescribir. 4 por 10 elevado a la 12 por, puedo poner un punto, no hay ningún problema, por 2 por 10 elevado a la quinta. El procedimiento es que se multiplican los números, estos dos, siempre va a ser eso. Entonces tengo 4 por 2, 8. Y la misma base, el 10, siempre se va a volver a escribir por 10. Y los exponentes se suman 12 más 5, 17. Y ahí queda el ejercicio, no hay ningún problema. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasa si me sale aquí menos 5? Aquí se me fue un círculo desde el menos. Ahí está, menos 5. Me dice el ejercicio, se suman los exponentes. Entonces tengo 12 más menos 5. Se suman los exponentes. El más no va a cambiar. Ahora, ¿por qué cambia? Porque entre más y menos, esto se me va a convertir en una resta. Al 12 le quito 5, ya no me quedaría 17 como me quedó acá. Ya me queda totalmente diferente, que en este caso sería 7. Aquí juega mucho la ley de signos. Ahora, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, en vez de 12 salga menos 12? Entonces yo tengo menos 12 más menos 5. Menos 12, entre más y el menos, más por menos es menos. Menos 5. Entonces me queda menos 12 y menos 5 es menos 17. O sea, hay que tener mucho cuidado con los signos cuando me aparezcan dentro de estas operaciones. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, le quito los signos para que no se confunda. Vamos con la división. En la división, les voy a escribir la que tengo acá abajo, es 4 por 10 elevado a 12 dividido. Este es el símbolo de división. O pueden utilizar los dos puntos o pueden utilizar el que comúnmente conocemos, cualquiera de esos símbolos. para 2 por 10 elevado a la menos 7. Entonces, aquí tengo. Estas dos operaciones se pueden presentar como en forma de una fracción. Así. Tengo la raya y aquí tengo 4 por 10 elevado a 12 y 2 por 10 elevado a la menos 7. Igual. Divido los números. ¿Cuáles son estos números? Estos dos que estaban aquí. 4 dividido para 2 es a 2. Si no los puedo dividir, los puedo simplificar, pero algo tiene que haber dentro de esos números. En este caso, como los puedo dividir, los dividí directamente. 4 dividido para 2 es a 2. Ahora voy con las bases por división de potencia de la misma base. Se escribe la misma base que en este caso es 10 y los exponentes se van a restar. Ojo que los exponentes se van a restar. ¿Cuáles son los exponentes? 12. ¿Qué se hacen los exponentes? Se restan menos y acá tengo el menos 7. Entonces, voy a restar el 12 y el menos 7. Por eso es que aquí en medio siempre va el menos. Entonces, tengo 12 entre menos y menos es más. entonces me queda 12 más 7 es 19 y aquí es 12 elevado a la 19 y ahí queda el resultado. Por eso es que me da así tal como tengo aquí. Esa es la explicación. Y vamos con este último que tengo aquí. En este último tengo 3 por 10 elevado a la sexta y todo esto elevado al cuadrado. Igual. Todo lo que está dentro del paréntesis está elevado al cuadrado. Ojo. Entonces, está elevado al cuadrado el 3. 3 al cuadrado es 9 por fórmula x es el por 10 a la sexta al cuadrado estos dos se van a multiplicar. Entonces, escribo la misma base 6 por 2 12 y ahí queda el resultado del ejercicio. Y ese es el procedimiento. No es tan complicado. No es tan complicado el procedimiento de notaciones científicas. Pregunta, chicos. Pregunta. No sé si estuve claro si me escucharon bien. Estuvo claro, profe. Me pregunto. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí vamos a los a la parte de los videos. Voy a abrir. Vamos a abrir el primer video que se trata de la multiplicación y la división y la división. Cuando ustedes vean el primer ejemplo de la multiplicación escriban los ejemplos lo van a hacer en la división también. Ya un momentito ya les proyecto el video se están abriendo para que usted pueda verificar. Si no me entendió usted con el ejemplo se puede afianzar un poquito más. Bien, chicos. Ahora sí vamos a compartir. multiplicar números en notación científica. Y antes de empezar a multiplicar números con notación científica quiero explicarles esto porque la notación científica funciona exactamente igual que la multiplicación de expresiones algebraicas. Sí, por ejemplo aquí tenemos una expresión también en notación científica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos expresiones algebraicas? Lo que se hace pues es multiplicar todo aparte, ¿no? Aparte multiplicamos los números y aparte multiplicamos las letras. Aquí diríamos que aparte multiplicamos los números decimales, puede que sea entero o decimal y aparte multiplicamos las potencias de 10. ¿Cómo se hace aquí? Por ejemplo, 3 por 5, 15. Se multiplica normal y acordémonos que cuando tenemos letras con exponentes, letras iguales con exponentes pues simplemente dejamos esa letra que en este caso es la A y sumamos los exponentes. Entonces, en este caso recuerden que es sumar los exponentes. Por ejemplo, aquí el primer exponente que es 2 más, siempre este signo más, el segundo exponente que es 3, 2 más 3 que eso es 5. Algo que vamos a ver aquí es que a veces los exponentes no son positivos. Entonces, por ejemplo, acá multiplicamos como les decía aparte los números, 2 por 4, 8 y aparte multiplicamos las x. En este caso, como es x, queda x y sumamos los exponentes. No importa si esos exponentes son positivos o negativos, siempre se escribe este signo más en medio de los dos. El primer exponente que es menos 3 y el segundo exponente que es 5. Algunos dirán, pero esto no es una suma. Así es una suma. Lo que pasa es que cuando tenemos números enteros a veces esas sumas, digámoslo así, que se convierten en restas. ¿Sí? En algunas sumas tenemos que restar. Por ejemplo, aquí, menos 3 más 5. Menos 3 más 5, eso es 2 positivo que ese sería el exponente. Y así vamos a hacer nuestros ejercicios en notación científica. Entonces, pues creo que ya saben cómo resolver este ejercicio. ¿No? Aparte, los decimales, bueno, en este caso son enteros, ya vamos a ver ejercicios con decimales, aparte estos dos. 2 por 3, 6, por, y aparte, las potencias de 10. Entonces, como son potencias de 10, la base sigue siendo 10 y sumamos los exponentes. 5 más 4, que eso es 9. Y aquí terminamos nuestro segundo ejercicio. Y vamos a resolver ahora estos otros 3 ejercicios que cada uno tiene algo diferente y pues la idea es que nos preparemos con todo lo que puede suceder en notación científica. Primero que todo, aquí, pues, revisamos cuáles son las potencias de 10. Tenemos dos números con potencias de 10. Bueno, aquí les aclaro algo. Yo voy a escribir el decimal como una coma, pero dependiendo del país, algunos países escriben el decimal como una coma y otros como punto. Yo lo voy a escribir como coma, así se escribe en mi país, pero además lo voy a escribir como coma para no confundirme con el punto de multiplicación. ¿Listos? Pero bueno, simplemente pues si es punto en su país, colocan punto. Primero, multiplicamos los decimales. Esto generalmente uno lo hace en la calculadora, aunque bueno, con calculadora se puede hacer todo el ejercicio sin necesidad de hacer nada más y nos va a dar el resultado de la calculadora, pero en eso me voy a dedicar en otro video. ¿Listos? Aquí vamos a multiplicar. Supongamos que no tenemos calculadora, entonces multiplicamos 3,7 por 5,2. La multiplicación se hace común y corriente. Colocamos los dos números, no importa el orden, y multiplicamos. 2 por 7, 14, 4 y va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 5 por 7, 35, van 3, y 5 por 3, 15 y 3, 18. Ahora, sumamos 4, 7 y 5, 12, 2 y va 1, 8 y 1, 9 y 1. Aquí lo único que cambia, hasta ahora, dénse cuenta que la multiplicación es normal, lo único que cambia es que al final debemos mirar cuántas cifras decimales había aquí, o sea, cuántas cifras después de la coma, en este caso hay una y aquí hay otra, o sea, que en total en los números que estábamos multiplicando hay dos cifras decimales, o sea, que en el resultado también debemos dejar dos cifras después de la coma, o sea, la coma debemos colocarla acá para que queden dos cifras decimales, si por ejemplo aquí hubiera una y aquí hubieran tres, en total serían cuatro, en el resultado debemos colocar cuatro cifras decimales, entonces al multiplicar los decimales me dio 19,24, ahora por, y ahora vamos a multiplicar las potencias de 10, entonces simplemente como son potencias de 10 dejamos esa base 10 y sumamos los exponentes, 4 más 5 que eso es 9, pero aquí no hemos terminado el ejercicio ¿por qué? aquí si lo terminamos ¿por qué? porque está en notación científica, aquí todavía no está en notación científica ¿por qué? acordémonos que para que esté en notación científica la coma debe estar después de la primera cifra que no sea cero, o sea, la coma no puede estar acá sino acá, o sea, tenemos que correrla para la izquierda, por eso les escribí esto, bueno, aquí simplemente como para que vayamos con lo del curso que les he dicho, con todo lo que les he dicho en el curso, miren que si la coma la corro para la izquierda lo que estoy haciendo es convertir este número en uno más pequeño porque si era 19 coma algo y corro la coma queda convertido en uno coma algo, o sea, lo estoy haciendo más pequeño, para compensar que lo estoy haciendo más pequeño acá, lo hago más grande acá, o sea, tengo que sumarle al exponente, vamos a hacerlo simplemente, entonces la coma debe estar después del uno, o sea, debe ser el número uno coma novecientos veinticuatro por diez y como corrí una vez la coma hacia la izquierda, le sumo uno aquí al exponente, ¿sí? Si corro tres veces la coma, le sumo tres acá y así sucesivamente, como corrí una vez la coma hacia la izquierda, sumo uno a este exponente, entonces nueve más uno, diez, y ahora sí tenemos nuestro resultado en notación científica, ya un poco más rápido vamos a hacer los otros dos ejercicios, entonces identificamos primero las potencias de diez, que estas las hacemos aparte y hacemos las operaciones, entonces aparte los decimales, o sea, estos dos, seis coma cero tres por nueve coma cuarenta y tres, no voy a hacer todas las multiplicaciones obviamente, pero miren que aquí tiene dos cifras decimales y otras dos, o sea, el resultado va a tener cuatro cifras decimales, al multiplicar seis coma cero tres por nueve coma cuarenta y tres, eso me da cincuenta y seis coma ochenta y seis veintinueve, ya multiplicamos los decimales, ahora vamos a multiplicar las potencias de diez, entonces por diez y sumamos los exponentes, cuidado con esto, ¿qué es lo nuevo en este ejercicio? lo que les expliqué al comienzo, como sumamos los exponentes, aquí sería cinco más el otro exponente, ¿sí? o sea, el primer exponente más el segundo, lo que sucede es que aquí el segundo exponente es menos tres, entonces aquí no es que a veces sea suma y a veces sea resta, siempre es suma, lo que pasa es que aquí como queda ese signo de suma con el otro, pues simplemente esos dos signos se tienen que multiplicar, ¿no? acordémonos que se hace la ley de los signos, o sea, aquí quedaría cinco más por menos da menos tres y cinco menos tres es dos, o sea, el exponente es dos, no es que se reste, siempre se va a sumar, solo que algunas sumas pues por los signos resultan convirtiéndose en restas, aquí nuevamente no tenemos que correr la coma porque debe estar después del cinco, simplemente hacemos este proceso, ¿no? entonces escribimos la coma después del cinco, todo el número normal solo corrida la coma por diez y como corrimos la coma una vez para la izquierda entonces sumamos uno al exponente o sea, diez al cubo, el último ya si quieren lo pueden hacer como práctica entonces podrían pausar el video y hacerlo, ¿no? pero bueno, aquí primero identificamos las potencias de diez para no confundirnos y hacerlas aparte y ahora sí multiplicamos los decimales tres coma cinco por cinco coma cero dos eso nos da diecisiete coma cincuenta y siete si quieren ustedes se pueden saltar este paso corriendo la coma de una vez para acá y sumándole uno aquí ahora por diez y sumamos los exponentes voy a colocar aquí la suma para no equivocarnos el primer exponente que es menos cuatro más y el segundo exponente que es menos cinco entonces primero hacemos la ley de los signos aquí quedaría menos cuatro bueno voy a borrar más por menos da menos entonces aquí nos queda menos cuatro menos cinco que eso es menos nueve o sea el exponente del diez es menos nueve pero hay algo más que es nuevo aquí bueno corremos la coma para la primera cifra que después de la primera cifra que no sea cero uno coma siete cincuenta y siete por diez y al exponente le sumamos uno cuidado porque generalmente los estudiantes se confunden por tratar de hacer rápido rápidamente el ejercicio acordémonos que si le sumamos uno no se convierte en menos diez se convierte en menos ocho si porque menos nueve más uno es menos ocho bien entonces pudieron verificar el procedimiento para poder resolver multiplicaciones con notación científica procedimiento no tan complicado pero lo único es que como yo ya les dije hay que tener muy en cuenta cuando cuando salen los exponentes con signos negativos hay que tener muy en cuenta esa situación entonces para que ustedes pues no tengan ningún tipo de problema tienen que saber manejar muy bien cuando sumo números negativos cuando sumo positivo cuando muestro negativo cuando muestro un negativo y un positivo tienen que saber cuál es el procedimiento que ustedes aplican para poder encontrar el resultado final bien voy a compartir el siguiente vídeo ya no de la multiplicación sino ahora el de la división divisiones con números en notación científica y en este vídeo vamos a resolver cuatro divisiones con notación científica bueno aquí hay tres pero no me ocupo la cuarta ahorita borro y hago la cuarta antes de empezar con esto quiero recordarles cómo se realizan divisiones con expresiones algebraicas ¿sí? porque así como se realiza esta división se realizan las divisiones con números en notación científica entonces acordémonos que para dividir expresiones algebraicas se divide aparte el número y aparte las letras en este caso aparte los números bueno las letras van con sus exponentes ¿no? aquí dividimos 12 entre 4 12 dividido en 4 que eso es 3 por ¿sí? aquí es como si dijera 12 por m a la 5 y 4 por m al cuadrado ¿no? y ahora dividimos las letras acordémonos que cuando dividimos letras pues obviamente deben tener la misma base en este caso como es la letra m el resultado va a ser la letra m ¿y qué es lo que se hace con los exponentes? se restan siempre se tiene que hacer la resta el exponente de arriba que es 5 en este caso menos el exponente de abajo que en este caso es 2 5 menos 2 entonces el exponente es 3 ya así se resuelve la división también de números en notación científica aparte los números y aparte las potencias de 10 en este caso los números el 4 y el 8 los decimales y aparte las potencias de 10 entonces simplemente dividimos 8 dividido en 4 que eso es 2 por bueno aquí les aclaro antes de seguir que yo voy a escribir los decimales con coma ¿no? en mi país se escribe coma pero en algunos países el decimal se simboliza con un punto pero bueno seguimos ahora dividimos las potencias de 10 entonces como son potencias de 10 el resultado va a ser una potencia de 10 pero lo único que va a cambiar es el exponente hacemos una resta 6 menos 2 que eso es 4 y ya terminamos nuestro primer ejercicio obviamente pues vamos subiendo la dificultad a medida que hacemos otro ejercicio aquí lo mismo aparte los decimales o los enteros y aparte las potencias de 10 6 dividido en 2 que eso es 3 por y aparte las potencias de 10 entonces como son potencias de 10 va a dar una potencia en base 10 y restamos los exponentes restamos siempre el de arriba menos el de abajo en este caso el de arriba es 5 y el de abajo que es 9 en este caso 5 menos 9 da menos 4 entonces el exponente va a ser menos 4 hay que tener cuidado sobre todo con esto de pronto es lo único que uno puede fallar vamos con el tercero que ya tiene otra diferencia en este caso ya tenemos decimales decimal y decimal simplemente hacemos la división de decimales no voy a explicar aquí la división de decimales si ustedes quieren vayan al curso de números decimales y allí les explico cómo hacer la división por si no tienen calculadora yo voy a hacer la división en calculadora en este caso 5,2 dividido en 4,35 da 1,1954 y bueno más cifras decimales si ustedes quieren las escriben todas yo generalmente escribo máximo 4 cifras decimales pero vuelvo a decirles si quieren ustedes las escriben todas ya escribí ya hice la división de decimales ahora por y ahora hago la división de números enteros entonces 10 a la menos 3 dividido en 10 a la 6 entonces ya se sabe que queda 10 y hacemos una resta entre los exponentes por eso siempre coloco este negativo con rojo para acordarnos que es una resta el exponente de arriba menos 3 menos el exponente de abajo que en este caso es 6 por eso les digo que es lo único que de pronto hay que tener mucho cuidado menos 3 menos 6 eso es menos 9 y con esto terminamos el tercer ejercicio pero vamos a hacer el cuarto en el que hay un cambio obviamente tenemos que dejarlo mejor para el final entonces en este ejercicio vamos a ver algo más bueno está la división que parece normal como las otras que hemos visto pero bueno ahorita les voy a decir para qué me sirve esto entonces primero dividimos la parte decimal o sea este número dividido entre este entonces esa división 1,43 dividido en 8,3 me da 0,17 22 8 bueno no voy a colocar más cifras decimales vuelvo a decirles si ustedes quieren las colocan todas ahora las potencias de 10 por 10 y restamos los exponentes voy a hacerlo nuevamente ustedes dirán que de pronto soy muy cansón pero es por aclararles esto que hay que tener mucho cuidado restamos los exponentes el de arriba que es 6 menos el de abajo que es menos 5 no importa que ya esté este negativo aquí tengo que colocar el de el exponente de abajo que es menos 5 si esos dos signos seguidos lo mismo menos por menos es más disculpen ahí lo feito pero bueno lo importante es la explicación 6 más 5 que eso es 11 o sea el exponente es 11 pero aquí no hemos terminado nuestro ejercicio ¿por qué? porque este número no está en notación científica acordémonos que para que esté en notación científica la coma debe estar después de la primera cifra que no sea 0 o sea la coma debe estar acá para eso les coloqué esto sí pero obviamente la idea a mí no me gusta que se aprendan cosas de memoria sino vamos a poner lógica por qué a la izquierda se suma y a la derecha se resta miren que tengo que correr la coma para acá ¿qué es lo que estoy haciendo con este número? solamente con este número lo que estoy haciendo es agrandarlo ¿por qué? pues porque si era 0,17 y coloco la coma aquí ahora me va a quedar 1,72 obviamente el 1 es más grande que el 0 ¿sí? 0,1 es más pequeño que 1,7 entonces como aquí estoy agrandando el número tengo que compensarlo acá si aquí agrando aquí hago más pequeño o sea hago más pequeño el exponente ¿sí? si corro hacia la derecha resto el exponente y como lo vimos en el vídeo anterior si corremos hacia la izquierda sumamos el exponente pero bueno vamos a hacerlo aquí escribo todo el número la coma la coloco donde la tengo que colocar este 0 ya no lo necesito porque la coma ya está acá entonces lo borro y como corrí la coma una vez hacia la derecha resto en el exponente ¿cuánto resto? las veces que haya corrido la coma como la corrí una vez resto 1 al exponente entonces queda 10 elevado a la 11 menos 1 que eso es 10 depende si corro 3 veces la coma resto 3 si corro 5 veces la coma resto 5 y lo contrario si es para el otro lado ¿no? ok jóvenes entonces ahí estuvieron ya tienen la explicación de cómo resolver el tema de multiplicación y división y división de notación científica incluso si nosotros tenemos por ejemplo una calculadora una calculadora de estas de aquí ustedes aquí ven este no sé si lo ven aquí este botoncito de aquí que dice X es X P ¿sí lo ven? sí ahí se lo estoy ubicando en la camarita bien entonces aquí arriba de este botón de esta tecla está el valor está el valor pi esta es segunda función pero es esta tecla esta tecla X sirve para las notaciones científicas yo por ejemplo ubico 5 por 10 a la quinta si me queda 10 a la quinta en vez de poner 10 elevado a la quinta pongo 10 pues imagino pongo de a ver vamos a aprenderlo a ver si sale por ejemplo pongo 5 por 10 5 por 10 ahí voy a presionar X que me sale una E y ahí pongo el exponente dije 5 por 10 a la quinta entonces ahí está el 5 y así quedaría formada una notación científica en la calculadora si es que yo voy a utilizar si tengo una calculadora científica entonces como se explicaba en el video si yo tengo una calculadora también lo puedo hacer este tipo de operaciones en calculadora pero si nosotros aprendemos el proceso manual tal como lo hemos visto durante todas estas clases también lo podemos los podemos hacer que no 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 no